¿Qué es la biodiversidad del agua? En su forma natural, cuántos organismos viven en el agua y por qué es importante conservarlo. ¿Qué sabes de cuidar el agua? A ver, ¿qué te han enseñado? Que cuando vayas a lavar el auto tenés que ocupar un balde en vez de ocupar la manguera. También tenés que cerrar la llave siempre cuando estés tomando agua de la llave. Y se pierde los dientes con un vasito lleno de agua. Eso nomás. La municipalidad nos hizo la invitación de presentarnos en el Día Mundial del Agua, que se celebra hoy. Y dentro de ese contexto nosotros estamos apadrinando, como ven acá en muchos colegios. Tercero y cuarto básico para empezar a concientizar desde la básica la importancia de cuidar el agua. No dejando las llaves abiertas y mantener el agua cuidándola y de a poquito regar. Si nosotros modificamos esas conductas, podemos ahorrar unos 2.000 litros de agua al mes. O por ejemplo, algo tan sencillo como poner una botella plástica con piedras dentro del estanque del baño. Podemos contribuir a un ahorro de alrededor de 2.000 o 30.000 litros de agua al mes también. Son tips súper sencillos que podemos hacer en nuestra casa y que finalmente redundan en el ahorro considerable de agua, que es beneficioso para el planeta y también para el bolsillo. ¡Gracias!